Hola príncipes y princesas, ¿cómo están? El día de hoy es 25 de junio. Es mi graduación de décimo, así que la verdad estoy súper emocionada y asustada porque no sé qué va a pasar este día. Y está súper temprano, la verdad tengo mucho, mucho, mucho sueño. Son las 6 y 10 de la mañana. Está lista mi toga, la verdad. Es súper larga, súper, súper larga. Aquí está su gorro. Y esto la verdad no sé cómo se llama, que va encima del sombrero. Y pues ya está planchadita y solamente se espera la hora. Y este va a ser el vestido que me voy a poner. Es súper elegante, súper bonito, con esta camisa. Los tacones que no pueden faltar. Ya que vieron el outfit que me voy a poner ahora. Voy a bañarme porque la verdad, con solo decirlo, me voy a hacer esta toalla. Y nos vamos al baño. Bueno, el día de hoy me quedo a ir diferente y así que voy a hacerme rulos en el cabello. Bueno, así quedaron los rulos y este es el outfit de mi graduación. Así que ya nos vamos a ir para el instituto para graduarnos. Así que acompáñenme. ¡Gracias! 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 Oremos Renovados por el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu hijo Castro Ortega Luisa María Castro Valverde Yurizaray Tierrazo Sánchez Fabiana Saray González Bueno, príncipes y princesas, llegué a mi dulce hogar, a mi casa Espero que les haya encantado el video de mi graduación Y aquí les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan en mi Instagram, en mi Facebook Y en TikTok Espero que les haya encantado el video tanto como a mí Bueno, no es fácil ver clases virtuales, es mejor presencial Pero pues algún día nos veremos todos otra vez Bueno, así que no olviden de suscribirse, darle like y en la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Y ve el anterior Nos vemos a la próxima Chao Tatampis ¡Gracias! ¡Gracias!